si tiene problemas de rodillas de espalda de tobillos problemas de azúcar en la sangre problemas del corazón problemas cardiovasculares hace ejercicio de la mente cinco días 15 20 minutos media hora eso te llevará a mantener tu cuerpo y tu mente sanos hacia adelante hacia atrás duro hoy 11 13 movimientos duros